Estoy cansado de todo el día de las promesas de esos doctores que por aquí aparecen dos o tres meses antes de lesiones, que tan solo mentiras nos ofrecen y van diciendo que es que son los redentores de los que están sin pan, techo y sin abrigo. Y valga la verdad, nadie te ha ganado con que me echen el brazo por la espalda, me den palmaditas, me hablen ahí con unas frases que nadie de las comprende armados en los balcones de las casas grandes haciendo de los ricos. Y siempre con la misma cantaleta, con el mismo mentir de muchos años. Onta doctores el pan que mis chinitos lloran, si ustedes se jartan los impuestos y a todos nos hacen la mamola. Onta la escuela pa' mis pipi verdes, a ver, pa' que leigan, se estruyan, pa' que aprendan a rasguñar su nombre, pa' que con eso más tarde no les engañen como a yo y tengan que decirle, tiro a mi patrón, mi doctor, su necesito. Estoy cansado de ser arrendatario, qué carajo. Estoy cansado de servirle el gamonal. Onta la tierra pa' que yo cultive, a ver. Onta, onta un terrón que sea mi propiedad. Onta el pan que mi sudor se gana, si mi amito el doctor na'ita me da. Onta, toditos de mi doctor y pa' cual me veo pa' tan siquiera tener a un animal. Estoy cansado de serles un esclavo como lo fueron mis teitas, como mis abuelos, como mis hijos muy pronto lo serán. Estoy cansado de joderme con la pica, la garlancha, el azarón, pa' que todito el fruto de mis esfuerzos se vaya derechito al bolsillo del que ha sido por siempre mi patrón. Estoy cansado que el hijo de mi patrón y sus amigos busquen a mis hijas pa' calmar la fiebre. A las malas a ellas se le acuesten como si fueran mujeres de la calle, como si fueran esclavas pa' mercar. A ver, doctor, onta la justicia, tan ahí no afuera, pa' joderlo uno y sí. Onta la paz, si fueron ustedes mismos los que se inventaron esos dos colores pa' que nosotros, los del mismo pueblo, ya liberales, ya conservadores, hagamos temblar nuestras manos el cuchillo, el machete o el bordón pa' asombrárselo a aquel que aunque sea bueno pertenezca a los del otro color. Estoy cansado de toditas estas cosas, qué carajo, y ahora sí les diré, no, mi doctor, ya tuve suficiente, ya tuve suficiente, aunque me quedo de hoy en adelante, yo les hago dedo, más bien me voy diciendo, viva las siestas, viva los licores, viva la mocedad, ayúdenme quieto y no me jodan más.